La batalla de los conejos y las tortugas Relato popular de Yucatán Un conejo y una tortuga vivían juntos en una pequeña cueva debajo de un gran árbol de peach. En una ocasión en que ambos regresaban del trabajo, el conejo le propuso a la tortuga —Oye, tortuga, ¿qué te parece si echamos una carrerita? ¿Apostamos algo? —Me parece bien —respondió la tortuga—, ¿pero qué vamos a apostar? —La comida. El que llegue de último a la cueva se queda sin comer. Una vez que se pusieron de acuerdo empezó la carrera, pero como el conejo era muy perezoso y confiaba en su rapidez, dejó que se adelantara la tortuga diciendo —¡Qué cansado estoy! Creo que dormiré un poco antes de ganarle a esa tonta. Cuando despertó, ya se había hecho de noche y pensó —¡Chispas! ¡Ya me ganó la tortuga! Y así fue. Cuando llegó a la cueva, la tortuga había terminado de comer. Al verlo tan enojado, la tortuga le pidió que se calmara. —Amigo conejo, no te molestes. Si quieres, mañana venimos y comemos juntos. —¡No! ¡De ninguna manera! Ahora apostaremos para ver quién pasa a la aguada nadando más rápido. La tortuga pensó —¡Ah! Si en la tierra donde él es más rápido le gané, ahora en el agua todo será más fácil. Y aceptó la apuesta. Al día siguiente, de regreso del trabajo, llegaron a la aguada y se echaron a nadar. Pero cuando el conejo vio que se adelantaba la tortuga, trató de detenerla. Ella se enojó y se pelearon, mientras cada uno llamaba a gritos a sus primos. Llegaron montones de conejos y tortugas y aquello se volvió una batalla terrible dentro del agua. Se dieron patadas, mordiscos, rasguños, pero en eso llegaron los cocodrilos, ahuyentándolos a todos. Y con tremendo susto olvidaron todos los animales aquella disputa. Fin de la lectura.